Música Anuncio que vamos a bajar los impuestos a 430.000 contribuyentes extremeños. La renta básica es ni más ni menos la generosidad del pueblo extremeño para con el pueblo extremeño. A ver si voy a ser objetivo uno para Europa y no lo voy a hacer para España. A ver si me van a entender mejor en Bruselas que en Madrid. Hombre, esto sería ya un disparate, que algún presidente autonómico dijera que hay que restarle solidaridad precisamente a una comunidad como Extremadura. Si hubiéramos caminado ya en el proceso de la fusión estaríamos en la depresión profunda en Extremadura. Determinar en qué somos exclusivos y cuáles son nuestras ventajas competitivas. No sé nada, no voy a bajar. Porque lo consideramos a usted un amigo, ha recibido mucho apoyo de la gente de la población y ven en usted la esperanza. Si España y Portugal nos sumáramos a esta alianza del Pacífico, seríamos todos juntos, nada más y nada menos que la quinta economía del mundo, solo por detrás de la Unión Europea de la que formamos parte, Estados Unidos, China y Japón. Muy buenas tardes. La rebaja del IRPF en el tramo autonómico, el déficit de las comunidades, las relaciones internacionales, son algunos de los asuntos que han captado el interés informativo en los últimos meses. Y de todo eso y de mucho más vamos a hablar hoy aquí en la sede del Ejecutivo Regional con el presidente del Gobierno de Extremadura cuando se cumple el segundo aniversario de su toma de posesión. José Antonio Monago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si 2012 fue el año del cumplimiento del déficit de la estabilización de las cuentas, ¿cómo define 2013? 2013 es un año de planificación. Yo creo que había que hacer esa tarea previa de estabilizar las cuentas públicas para poder abordar los retos que tenemos por delante y el fundamental es el crecimiento económico que es la base para sustentar muchas de las aspiraciones que tienen nuestros paisanos extremeños. Por lo tanto este es un año netamente de planificación. Tenemos muchos retos por delante, fondos europeos que se aprobarán próximamente. Y sobre todo especializarnos, ¿no? Una especialización inteligente, planificada, sobre qué queremos hacer y desde la base también del apoyo del conjunto de la sociedad. No queremos ser un gobierno que le dice a los extremeños lo que tienen que hacer, sino también contar con su participación en primera persona, claro. Con el objetivo del déficit cumplido, ahora el frente abierto es otro y es conseguir beneficios para Extremadura por ser región cumplidora y además conocer qué ocurre en ese consejo de política fiscal que está pendiente, donde se va a decidir qué objetivo va a tener cada comunidad, qué espera de ese consejo. Bueno, ahora se ha definido el objetivo común, el 1,3. Bien, es verdad que es un buen dato a priori porque el que teníamos fijado por la Unión Europea para este año era el 0,7. Hay un margen hasta el 1,3. Pero el 1,3 para el conjunto de las comunidades autónomas. Y ahora tenemos que ver cómo se va a repartir, si hay asimetría, como parece finalmente que va a haber. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro criterio, estamos en contra de las asimetrías. Entre otras cosas porque hasta ahora el objetivo era común para todas las comunidades autónomas en cuanto al nivel de déficit. Y parece que las reglas cambian a mitad de partido. Y parece que además se castiga en cierta medida al que cumple con los objetivos, como ha sido el caso de Extremadura. Extremadura ha hecho algo heroico y lo reconocen muchas personas dentro y fuera de nuestra comunidad. Ser la comunidad autónoma con el segundo mayor déficit de España y ser en estos momentos la que tiene menor déficit. Es decir, más equilibrada sus cuentas públicas. Eso tiene que tener necesariamente, y así se lo hemos expresado al gobierno, una consecuencia. Porque si no, ¿para qué cumplir? Yo creo que ese no es un mensaje bueno para la comunidad. Si no hubiera cumplido sus expectativas a Extremadura en ese Consejo de Política Fiscal, ¿qué decisión tomaría? ¿Estaría dispuesto a no cumplir el objetivo? Yo creo que ese mensaje de no cumplir no es un buen mensaje. Porque aquí cuando hablamos no solamente nos escuchan nuestros ciudadanos, nos escuchan los inversores, nos escuchan las entidades financieras, que en cierta medida también tienen un papel fundamental a la hora de financiar las políticas públicas. Yo estoy convencido que a los ciudadanos no les gusta ese mensaje de insumisiones. No creo que sea un buen mensaje, pero desde luego sí pueden saber los extremeños que este presidente va a luchar hasta el último momento porque se imponga el sentido común. Y es que aquellos que cumplimos no podemos tener el mismo tratamiento de aquellos que no cumplieron. Con independencia, y lo digo con todo el cariño a todas las comunidades, de las particularidades que tenga cada una y sus problemáticas. Pero si no tengo yo particularidades como extremeño, siendo objetivo uno en Europa y siguiendo a partir del 2014 siendo objetivo uno, a mí ya el resto de particularidades como que creo que tienen una difícil justificación. Si lo ha hecho Extremadura estoy convencido que la puede hacer todo el mundo. Por lo tanto no puede tener las mismas consecuencias cumplir que no cumplir. Si no el mensaje yo creo que es muy negativo. ¿Espera por tanto alguna recompensa por parte del gobierno central? Bueno, yo no soy el gobierno central, pero si es verdad que tiene que tener consecuencias cumplir. Claro, si no, al final ¿para qué hemos hecho el esfuerzo? ¿Para qué hemos hecho un ajuste de 500 millones de euros? Si hay otras comunidades autónomas que no han hecho esos ajustes. Porque algunas no han podido, no digo que no, pero otras porque probablemente no han querido. Y esto tiene que tener, insisto, su compensación. Y eso es lo que vamos a exigir, claro. Vamos a hablar de empleo, presidente, pero me gustaría trasladarle algunas preguntas que le dirigen a usted los ciudadanos extremeños que hemos captado en la calle. Muy bien, encantado. Le preguntaría, porque ellos son los que están ahí, los he elegido para que bajara el... ¿Cómo harían ellos? Porque yo no lo sé exactamente. Son ellos cuando se reúnen en la asamblea. ¿De qué forma podrían bajar los índices de paro? La situación de los jóvenes, ¿qué nos espera el día de mañana? Le preguntaría al presidente Monaco por qué los jóvenes tienen que emigrar porque aquí no encontrarán trabajo. Eso es lo que le preguntaría. ¿Qué puede hacer para reducir las cifras del paro, del paro de los jóvenes? Los últimos datos de desempleo son positivos, pero ¿podemos hablar ya de cambio de tendencia? Bueno, yo no me atrevaría a decir que hay un cambio de tendencia, aunque en los últimos tres meses ha disminuido el paro en Extremadura a 9.000 personas, que sin duda es una gran noticia. Siempre será mejor esos datos que son positivos que no los datos negativos. Pero también tengo que aclarar algunas cosas, porque en ocasiones, a fuerza de repetirlos los de siempre, parece que son verdad y no son verdad. Y es verdad que en materia de desempleo juvenil, en lo que llevamos de año, en el interanual que se dice, si alguien se ha podido integrar laboralmente en nuestra comunidad autónoma, y esos son los datos estadísticos, han sido precisamente los jóvenes. Lo que no quiere decir que haya un problema importante. Fíjense, si no es importante el problema del paro juvenil que se está tratando en la Unión Europea. El problema que tenemos los países del sur, que tenemos una elevada tasa de desempleo entre nuestros jóvenes, y que ha hecho que se ponga en marcha un programa de garantía juvenil, que lo que esperamos es que podamos ponerlo en funcionamiento a primeros del año que viene. Se ha tomado esa decisión ya en el Consejo Europeo, y además ha habido fondos adicionales que se anunciaron muy recientemente. Con lo cual va a haber unos planes de choque, sobre todo con ese programa de garantía juvenil, para que los jóvenes tengan al menos su primera oportunidad laboral una vez que han terminado su formación. A mí me preocupa, me preocupa muy mucho, evidentemente, porque es nuestra, en definitiva, es nuestro futuro. La gente joven que, desde luego, queremos que se queden en la tierra. También tengo que decir que, dice, se tienen que ir los jóvenes, no se van tantos jóvenes, lo tengo que decir. Ahí están los datos de población de Extremadura. Parece que se están yendo decenas de miles de jóvenes de Extremadura. No se están yendo decenas de miles de jóvenes de Extremadura. Ahí están las tasas de migración, en ese sentido, y no son los que están repitiendo algunos. Pero, evidentemente, esa es una de las prioridades que tenemos como gobierno. Pero hace falta hacer algunas cosas. Dice, ¿qué se puede hacer? Ellos son los que están en la Asamblea, ellos son los políticos. Pues, mire, tenemos algunas graves carencias en Extremadura que no se resuelven todas a corto plazo. Hay una parte importante de personas que no tienen formación. ¿Por qué? Porque estaban en algunos sectores de actividad que en estos momentos no tienen actividad, o sencillamente porque no tienen formación. Por eso estamos luchando mucho, sobre todo para cualificar a jóvenes con el título de la ESO, que en algunos casos ha podido ser ciertamente polémico, pero que pretende cualificar a más gente con titulación para que tengan más oportunidades laborales, porque a más titulación académica, a más capacitación profesional, más fácil es encontrar un trabajo. Y, sobre todo, estamos impulsando por toda Extremadura una red de puntos de activación empresarial para que la gente no piense, a ver si el gobierno me da un trabajo, sino tenga la oportunidad de crear su propio trabajo. Y estamos dando unos incentivos que no los está dando ninguna comunidad autónoma. Aquí, quien quiera montarse como autónomo, se le adelantan las 24 primeras cuotas de autónomo, para que no tenga ese problema inicial de pagar todos los meses una cuota cuando está iniciando una actividad. Se le asesora laboralmente, se le asesora fiscalmente, se le hace el plan de viabilidad. Es decir, estamos intentando también tener cada día más emprendedores. Sin duda, para mantener una comunidad como Extremadura o cualquier región de España, lo que se necesita es menos empleo público y más empleo de calidad. Y ese empleo de calidad viene de los autónomos y, sobre todo, de la pequeña y mediana empresa. Allí estamos poniendo mucho esfuerzo para sacar esto adelante. Con esos planes que se están desarrollando, ¿va a ser posible en 2014 crear empleo neto? Bueno, yo no lo sé, porque es que a mí no me gusta mentir a mis paisanos. Yo no tengo... El escenario es internacional también. Aquí hay movimientos que no dependen tampoco de la voluntad de un gobernante regional. Es decir, yo no puedo modular la prima de riesgo. Hace un año estábamos a 600 a punto de intervenirse en España por la troika comunitaria. En estos momentos está a 300. Por lo tanto, hay variables que no dependen de mí. Yo no puedo anticipar lo que puede pasar en el 14 porque no tengo todas las piezas del tablero de ajedrez. Yo sí le puedo decir a los extremeños cuál es mi compromiso, cuál es mi voluntad y en qué gasto las energías cada día. Lo que sí digo es que si nosotros seguimos haciendo las tareas como hasta ahora, hacemos una administración que sea austera, equilibrada en cierta medida a nuestros ingresos. En definitiva, hacemos las cosas con sentido común como las hace cada uno en su casa. Apostamos por el emprendimiento. Apostamos por arrimar el hombro en los sectores en los que tenemos que destacar agroalimentario, biotecnología, sector servicio, turismo. Es decir, los que son sectores que nos dan recorrido y nos están dando cierta alegría en los datos, saldremos cuanto antes de la crisis, entraremos en la senda de la recuperación económica. Pero no hablaremos de empleo neto hasta que no se recupere económicamente Extremadura y el conjunto de España. A esa recuperación probablemente contribuya de manera notable esa estrategia de especialización inteligente que se presentó hace unos días en Bruselas, porque Extremadura sigue siendo objetivo uno. ¿Qué va a suponer esa estrategia para la región? ¿Ha encontrado el consenso que pedían a los agentes sociales y políticos para diseñar esa estrategia? Bueno, tengo que decir que siempre que se planificaban los fondos europeos en nuestra comunidad autónoma, era la voluntad del gobierno regional de turno. Antes había sido siempre así. El gobierno regional decía, este es el dinero que me llega a Europa, en estos ejes lo voy a gastar. Y lo decía el gobierno y se lo decía a los ciudadanos. ¿Y qué ha hecho el gobierno que yo presido? No, le vamos a decir a los ciudadanos qué es lo que podemos hacer bien en Extremadura, qué sectores son los que tienen que impulsarse y que sean sostenibles en el tiempo. ¿Y cómo creen ellos que lo tenemos que hacer? Y por eso hemos abierto un proceso de consulta con toda la sociedad civil extremeña, con la universidad, con los centros tecnológicos, e invitar a los grupos políticos para que esto sea un esfuerzo colectivo, porque son los fondos que vamos a tener del 2014 al 2020. Y yo no quiero gastarlo como yo quiera esos fondos, porque no son mi dinero, sino que quiero que me digan los extremeños cómo quieren que gastemos el dinero para que a partir del 2020 las cosas estén radicalmente mejor. Y yo creo que ha habido una buena aceptación. Hemos sido la primera región en toda Europa que la semana pasada estábamos en Bruselas presentando esta estrategia de participación con toda la sociedad. Y les puedo decir que van a venir representantes de la Unión Europea, de la Comisión, porque quieren conocer de primera mano esta experiencia que se está impulsando en Extremadura y que no se ha impulsado prácticamente en ningún lugar de Europa. Es decir, ¿somos protagonistas de nuestro futuro? Sí. ¿Cuál es el futuro que queremos? Sí. Pues vamos a remar todos juntos y no con una tutela de un gobierno que anestesie la capacidad de los ciudadanos. Yo he querido hacerlo mucho más abierto esta estrategia de fondos comunitarios. Y la búsqueda de esos nuevos modelos productivos, de ese nuevo tejido productivo, está tomando contacto su gobierno con distintos países, con Portugal ya existía, pero también con los miembros de la Alianza del Pacífico. ¿Ha viajado usted a Israel recientemente? ¿Cuándo vamos a notar los extremeños esos contactos y cómo se van a reflejar en la región? Bueno, fíjese, le voy a contar, si me permite, algo que a mí me ha sorprendido mucho. Es la primera visita oficial que hago a un país que no es de la Unión Europea. Ahora, con Portugal hay una relación muy estrecha de colaboración y de trabajo, con Bruselas por razones naturales, eso es algo habitual de cualquier presidente autonómico, pero es la primera vez que salgo fuera y salgo a Israel. Y me lo han criticado, en dos años, el primer viaje que hago. Además, en la Feria de San Juan, con lo que supone la Feria de San Juan para un pacense, ¿eh? Como puede comprender. Y claro, lo que me da pena es que haya fuerzas políticas que digan, usted en Israel no se le ha perdido nada, o no tiene nada que aprender de Israel. Un país que tiene la extensión de la provincia de Badajoz y que tiene 123 premios Nobel. Es decir, un país que es, en el índice tecnológico de empresas del Nasdaq americano, la bolsa tecnológica de empresas americanas, tiene más empresas que toda la Unión Europea. Un país que es como la provincia de Badajoz. Hombre, a lo que he ido allí es aprender. A lo que he ido allí es que se conozca qué es Extremadura y qué quiere Extremadura. Y a lo que he ido es a allanar el camino también a emprendedores israelíes que quieran creer en Extremadura y extremeños que quieran trabajar con Israel. Y los frutos se verán, porque las cosas no son de la noche a la mañana. Hemos firmado también acuerdos con la Universidad de Ben Gurion. Estamos trabajando muy intensamente con Centro de Cirugía Mínima de Invasión y una colaboración muy estrecha con investigadores de Israel. Y lo que quiero es que se conociera. Y además lo he hecho con el presidente del Estado de Israel. El presidente del Estado de Israel nunca ha recibido un presidente autonómico en España. Le voy a decir una maldad, pero uno es así. Hemos visto en la prensa como los últimos viajes de Artur Ma, que ha hecho por Europa y fuera de Europa, ha intentado hablar con jefes de Estado y le han cerrado las puertas en todo sitio. Y resulta que, bueno, cuando vamos a abrir puertas, nos lo critican algunos extremeños. Bueno, yo creo que hay que aprender de los modelos que funcionan. Donde no voy a ir es algunos países, y no los voy a mencionar porque luego seguramente el embajador de turno se me puede enfadar. Pero en algunos países se nos ha perdido muy poco a los extremeños. En países desarrollados, en países punteros tecnológicamente, en países que apuestan por la innovación, en países que son líderes en emprendimiento a nivel mundial, claro que tenemos que aprender. Yo creo que esos son los modelos de referencia que tenemos que tener en nuestra comunidad. Visita a Israel para aprender y contactos internacionales, pues decía con los países miembros de la Alianza del Pacífico, la intención es abrir mercados distintos. Claro, sí, lo que quiero hacer es ser un humilde embajador de Extremadura. Cuando haya empresarios que quieran ir a Israel, pues que el gobierno extremeño les pueda abrir puertas también, porque conoce al presidente de Israel, porque conoce personalmente al científico jefe que tiene el Estado de Israel, porque conoce a algunos de los científicos principales de Israel, no por Internet, sino porque hay ya unas colaboraciones, porque conoce a la rectora de la Universidad de Ben Gurion, porque conoce algunos centros tecnológicos. Y eso lo hago y lo quiero hacer también con Iberoamérica, que esa tiene que ser nuestra vocación, por raíces históricas, por compartir un idioma y sobre todo porque nunca debimos dejar de lado nuestra relación con estos países que tienen mucho de Extremadura. Ellos cuando vienen aquí, cuando están viniendo muchos empresarios, dicen que tienen una sensación de encontrarse en su casa, es que esta es su casa. Es que cuando uno está en Trujillo, está en alguna de las plazas de Perú. Y eso no lo puede aportar un alemán, no lo puede aportar un noruego, no lo puede aportar un finlandés, eso lo puede aportar un español y sobre todo un ciudadano de la comunidad extremeña. ¿Y por qué existe esa afectividad, ese idioma común, esa cultura que nos une? Yo creo que tenemos ahí un mercado que además está creciendo muchísimo. Afortunadamente estos países tienen unos crecimientos del PIB alto. Hoy podemos mirar países que tienen una tasa de desempleo del 4% en Iberoamérica, que necesitan además muchos recursos y que por lo tanto empresas españolas y empresas fundamentalmente extremeñas tienen que aprovechar esa posición para intercambiar experiencias y sobre todo para hacer negocio. Esto que se dice en el lenguaje británico win-win, es decir, para que ganes tú y gane yo, que de eso se trata. Presidente, vamos a hablar del sector bancario, si le parece. Su gobierno se mostró en contra del SIP de caja rural de Extremadura con las cajas andaluzas, finalmente se paralizó. También se han mostrado críticos con los procesos de reestructuración de caja de Extremadura dentro del Iberbank, de caja 3 con Ibercaja. ¿Qué panorama existe ahora para el sector bancario en Extremadura? ¿Y hay algo que se puede hacer para desandar lo andado, para al menos reducir los efectos negativos que han tenido esas fusiones para el sector en Extremadura? Bueno, saben ya los extremeños qué ha pasado. Esto es público notorio. Tenemos dos cajas muy importantes, caja de Badajoz y caja de Extremadura, y en estos momentos no tenemos esas dos cajas. Se han integrado en procesos de integración, son bancos en estos momentos, y hemos perdido una potencia muy importante que teníamos en nuestra comunidad autónoma, sobre todo a través de la obra social. Me dio tiempo como presidente a parar una, que fue la de caja rural de Extremadura, que iba camino de Sevilla, y la paramos, y la paramos, y la paramos con energía, y la paramos no sin polémica. A mí se me acusó desde la oposición que no interviniera en la vida de las cajas, intervení, porque es mi obligación que una caja que a mi juicio es solvente, que ha ayudado muchísimo al tejido productivo, y sobre todo al campo extremeño, siguiera teniendo acento extremeño, y al final hemos conseguido pararlo. No tenía ningún sentido que entregáramos la única caja prácticamente que nos quedaba en nuestra comunidad autónoma. Así que tenemos que reconstruir un sector financiero en nuestra comunidad. Yo no me quejo, es lo que me ha tocado en esta comunidad, pero hay que reconstruirlo. Ahora, es verdad que tenemos esa caja rural de Extremadura, con acento extremeño, tenemos una caja de almendralejo con acento netamente extremeño, y si nos lo proponemos entre todos, podremos tener una gran entidad financiera de nuestra comunidad autónoma para nuestra comunidad autónoma. En cuanto a los procesos de reestructuración por la pérdida de empleo, en el caso del Iberbank y de Caja 3, ¿hay algo que se pueda hacer en esas personas? Nosotros, en primer lugar, reivindicamos que tuviera más peso el proceso que se inició ya, de fusión, la caja de Badajoz, y eso lo reivindicamos, y al final hubo un acomodo en ese sentido. Y en Caja Extremadura yo creo que hay que repensar muy bien, por parte de la dirección del grupo, del banco, lo que se está haciendo, porque se está intentando, es lo que está encima de la mesa, un esfuerzo muy importante a las plantillas. Las plantillas, en un porcentaje alto, las mandan a su casa sin sueldo. Yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Se tienen que intentar hacer de otra manera. Sobre todo porque se nos han dicho siempre que eran entidades financieras muy solventes. Y si eran entidades financieras muy solventes, con estos trabajadores, que son extremeños, no parece razonable que una parte importante de la plantilla se tenga que ir a su casa sin cobrar, cuando eran solventes. ¿Alguien entonces no nos ha dicho toda la verdad? O si esa era la verdad, yo lo que le pido es a la dirección de ese banco a que replantee las medidas que están encima de la mesa. Hemos comenzado con el anuncio de la bajada del IRPF que hizo en el debate del Estado de la región. Acaporó muchos titulares en la prensa regional, nacional. Recibió muchas críticas por parte de la oposición, dentro y fuera de la región. Estoy acostumbrado, sí. Pero bueno, eso es el precio que tiene decir lo que uno piensa y actuar en consecuencia. Si hubiera subido los impuestos, me hubieran criticado también. Si los bajos me sorprendió que también me lo criticaran. Claro, como es muy difícil criticar cuando tú le bajas los impuestos a la gente, en este caso el IRPF, la crítica fue que era insuficiente. Hombre, yo no sé si es suficiente o insuficiente. Sé que son en torno a 10 millones de euros que, por lo tanto, podía haberlos administrado la comunidad autónoma, el gobierno extremeño, en otras necesidades que también tenemos. Pero que hemos querido que los tengan los ciudadanos en su bolsillo. Y yo creo que la economía son estados de ánimo. Y en ocasiones estas noticias, aunque significativamente no tengan un peso importante en el bolsillo del ciudadano, son buenas noticias. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay veces que nos anuncia que sube la gasolina un céntimo. Nos molesta. Nos enfada. La mañana no la dan. Dice, hombre, pero es un céntimo por litro. Ya, pero es una subida de impuestos, de tributación. Y lo que hacemos es... Oiga, si nosotros hemos equilibrado las cuentas en Extremadura, ese es el análisis que hacemos en el gobierno, podemos darle una alegría, aunque sea ligera, al conjunto del pueblo extremeño. Y lo analizamos desde los servicios de Hacienda, la Hacienda Regional, y lo que hacemos es una bajada del IRPF que afecta a la inmensa mayoría de los extremeños. ¿Por qué le afecta a la inmensa mayoría de los extremeños? Porque la inmensa mayoría de los extremeños ganan menos de 24.000 euros. Y algunos fuera de Extremadura lo han criticado, dicen, con la solidaridad que le damos bajan los impuestos. Mentira. Porque el IRPF que nosotros bajamos es el tramo autonómico, es nuestro IRPF, es la renta de los extremeños, de lo que tributan los extremeños, que va una parte a la Hacienda Regional y le decimos, no, una parte se lo vamos a devolver. Ese dinero de los extremeños, el que ha bajado, no ha venido de Madrid para arriba. ¿Va a bajar más impuestos? En la medida que pueda, sí. Si seguimos en la senda. ¿El canon del agua desaparecerá, por ejemplo? Una parte ya hemos anunciado, y a mí me gustaría, pero yo no sé. ¿Alguien se piensa que yo me levanto por la mañana y pienso, bueno, hoy le voy a subir los impuestos a mis paisanos, a los extremeños? Ahí en su sano juicio, si se suben los impuestos en un momento determinado, porque tengo que dar unos servicios esenciales que son básicos. Tengo que seguir manteniendo los hospitales, tengo que seguir manteniendo a la escuela pública, tengo que seguir pagando la nómina de la Universidad de Extremadura, por ejemplo. Tengo que pagar muchas necesidades y en ocasiones, cuando no te llegan ingresos porque no hay estudios económicos, tienes que tirar de la vía de los impuestos. Y no hay otra vía, que a mí me lo expliquen. En ocasiones me dicen, súbele usted los impuestos a los ricos. Ah, y si yo los cogiera a los ricos. Pero es que no hay ricos en Extremadura. Los ricos están domiciliados en Madrid porque pagan menos impuestos. Aquí la inmensa mayoría de los extremeños. Fíjese, el 90% de los extremeños ganan menos de 24.000 euros. Aquí no hay ricos. Y los que hay son pocos. Se caracteriza usted por llevarle la contraria, podemos decir, a las decisiones que se toman desde Madrid. Ha bajado el IRPF, adelantó la paga extra en diciembre, también ha creado una ayuda para rebajar el IVA cultural. ¿Cómo son sus relaciones con Moncloa y con el Partido Popular en Génova? Muy buenas, muy buenas. A mí me conocen, saben cómo soy. Llevo en este partido desde los 19 años. Por lo tanto, siempre abierto cuidado quien me dice alguna cosa. Porque hay mucha gente que da aluvión en este partido. No lleva mucho tiempo. Yo llevo desde los 19 años. Y tengo ya algunos, aunque me considero joven. Por lo tanto, aquí el sello de quien es del PP, quien lleva el manual del PP por delante, sería muy discutible. Es decir, ¿yo puedo bajar o no puedo bajar el IRPF en mi tramo autonómico? Señor, el presidente autonómico. Si no lo puedo hacer yo, ¿qué me lo va a decir? Moncloa. Moncloa no me puede decir si lo subo o lo bajo. Es que no es la competencia de Moncloa. Es mi competencia. Por lo tanto, ejerzo mi competencia. Y así lo he hecho en cada una de las materias en las que he entendido que tengo que defender a Extremadura. Y cuando la defensa de Extremadura me lleva a coincidir con Madrid, con Moncloa, pues encantado. Cuando entiendo que chocan los plantamientos, pongo en la balanza y me suele salir siempre la carencia de defender a los extremeños. Aunque en ocasiones, pues algunos no lo entiendan. Pero yo lo razono siempre. Es decir, ¿el IVA cultural es bueno subirlo al 21%? No es bueno subirlo al 21%. ¿Hay algún país en la Unión Europea que tenga la cultura al 21%? No hay ningún país en la Unión Europea que tiene la cultura al 21%. ¿Y por qué en España subimos al 21%? Que es un artículo de lujo. Estamos viendo que está pasando, por ejemplo, en estos días en Mérida. Lleno todos los hoteles, porque hay una actividad cultural, que es el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y la gente compra su entrada. Y la gente además se queda a comer, se queda a cenar, compra, consume, llena los hoteles. Es que la cultura no es algo folclórico, la cultura es un polo de desarrollo económico también que tiene nuestro peso en la región. Y por eso yo he dicho que nosotros íbamos a hacer lo que íbamos a hacer en materia de IVA cultural. Luego, me he llevado yo todo el rosario de crítica, pero he escuchado recientemente al presidente de la Comunidad de Madrid y al presidente de Castilla de León que no están muy en falta de sintonía con el planteamiento de Extremadura. ¿Cómo le sentan que le llamen el varón rojo, el verso suelto del PP? No, pero mire, yo en el campo de las letras, de las artes, al que dice lo que piensa se le valora por honesto. Y en política tenía que ser igual, no ponerle el título y decir, este es un varón rojo, si me quieren llamar rojo, pues me llamen rojo. Por cierto, ¿baja el IRPF de varón rojo? Pero si lo que me pide la izquierda es que suba los impuestos. Yo creo que esto queda muy bien, queda muy bien como nota, el ponerle al final una etiqueta a personas, pero a mí no me preocupa, me hace gracia además, porque era un grupo de música, ya lo he dicho muchas veces, que yo admiraba y me gustaba en mi juventud, varón rojo. Bueno, no es un mal grupo. ¿Van a seguir su ejemplo? ¿Otras comunidades autónomas después de las últimas decisiones? Yo estoy convencido de que sí. ¿Usted sabe lo que ha pasado también con otros impuestos, el impuesto de patrimonio, que yo también lo defendí aquí en mi comunidad autónoma, en Extremadura? Bueno, también tuve críticas, ¿no? Luego, prácticamente ninguna comunidad autónoma en España ha renunciado al impuesto de patrimonio. Las críticas se las llevó Monago, en Extremadura, por mantener una posición de coherencia. Las perras no las quedamos los demás. Y calladitos, que no se note mucho. En la vida, el político tiene que decir lo que piensa. Y en ocasiones coincide, o no coincide con los planteamientos de compañeros, pero lo tiene que hacer con honestidad. Lo tiene que hacer sobre todo porque crea que es lo mejor para su comunidad y para el conjunto de España. Y yo siempre, de verdad, que tomo una medida, no solo pienso en Extremadura, sino pienso en el conjunto de España. Yo no tomo ninguna medida para que beneficie solo a los extremeños. Si yo reivindico a Extremadura, como lo estoy reivindicando, y lo hago en Israel, y lo podemos hacer en la Alianza del Pacífico, lo hago en Bruselas, es porque creo que si crece Extremadura, crece también España. Yo no lo quiero para nosotros. Yo lo quiero para el conjunto de la sociedad española. Vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a hablar también de educación, de sanidad. Le lanzamos algunas preguntas que hacen los ciudadanos en materia de sanidad. ¿Cree usted que la sanidad pública necesita más facultativos? Me gustaría saber qué tiene pensado para el futuro de la sanidad de Extremadura. A mí lo que me gustaría saber es si las listas de espera van a disminuir, o sea, va a mejorar el tiempo de espera. Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones que le lanzan los extremeños. ¿Va a cambiar el mapa sanitario extremeño? El mapa sanitario extremeño, lo quiero razonar, tiene que cambiar permanentemente, porque las necesidades van cambiando también permanentemente. Es decir, yo no quiero que los extremeños se asusten cuando nosotros tomamos decisiones que aconsejan los técnicos de la sanidad extremeña, porque los modelos también de necesidades van cambiando, y por lo tanto tenemos que ir adaptándolos. Ha habido mucha polémica con los puntos de atención continuada, que no ha sido cierre, que ha sido ajuste de horario en muchos casos. Pero usted cree, o cualquier extremeño de buena fe cree, que cuando en un punto de atención continuada hay una visita de promedio por la noche, cada dos noches, podemos tener un equipo completo médico allí para eso. Y teniendo en un radio de distancia corto servicios médicos las 24 horas. Eso no lo podemos sostener, y por lo tanto lo que hacemos es racionalizar. Y eso es lo que hemos hecho, pero eso lo tiene que hacer cualquier gobierno serio, ahora y mañana. Es decir, ir acomodando. Oiga, si en una zona ocurre el fenómeno contrario, es decir, están subiendo mucho las incidencias sanitarias, habrá que abrirlo por la noche. Y sin embargo en el mapa sanitario a lo mejor no estaba antes abierto. Eso es lo que dista el sentido común, y eso créame que es lo que estamos haciendo. Y así estamos tomando las decisiones, no teniendo en cuenta, nunca le doy mi palabra de honor, el signo político del ayuntamiento de turno, sino el signo de las necesidades de los ciudadanos de cada zona. Ahora tenemos un plan de atención especial de las zonas rurales, también para mejorar la sanidad en muchas zonas rurales de nuestra comunidad autónoma. Y sí tengo que decir, porque hay que decirlo por justicia, tenemos una magnífica sanidad en nuestra comunidad autónoma, tenemos magníficos profesionales de primer nivel nacional, e internacional en muchos casos. Y no apostamos precisamente por disminuir el nivel de asistencia que estamos dando, sino que hemos llevado adelante la oferta de empleo público como en pocas comunidades autónomas. Porque había también muchas personas que están trabajando en la sanidad extremeña, que llevan muchos años trabajando en la sanidad extremeña, pero que no son personal estatutario, que no tienen sus plazas, que están con carácter temporal, con carácter interino, y hemos seguido adelante con la oferta de empleo. ¿Faltan facultativos en la sanidad extremeña? Bueno, habría que ver en algún departamento si hay alguna carencia, pero también es verdad que lo que hagamos tiene que ser sostenible. Es decir, tenemos que acompasar las necesidades con las posibilidades, porque si no lo que ponemos en peligro es todo el sistema. Y lo que sí queremos ahora es estabilizar mucho más a las personas que están trabajando con esa oferta de empleo amplia. Yo creo que pocas comunidades autónomas han hecho la apuesta que estamos haciendo nosotros en nuestra comunidad autónoma. ¿Las listas de espera, presidente? La lista de espera... Le voy a dar algunos datos. Hay una comisión de investigación en el Parlamento. Bueno, algunos ya dan los datos cuando todavía no se han volcado al sistema, pero yo sí me he preocupado de preguntar a los responsables cómo van. La actividad que ha habido en el 2012 con respecto al 2011 ha experimentado un incremento de actividad tremendo. El año pasado hemos atendido muchísimas más consultas que en el 2011, 21.000 consultas más. Hemos también, paralelamente, incrementado la actividad no solamente en consultas, sino en pruebas diagnósticas. Y eso, ¿qué ha producido? Que si tenemos muchas más consultas, muchas más pruebas diagnósticas, hay mucha más prescripción de intervenciones. Pero decía el oyente anteriormente, mire, oye, va a reducir la lista de espera... El tiempo medio en el 2012 de reducción de la lista de espera, tengo que decirle a los extremeños, que ha sido de 15 días. Por lo tanto, hemos mejorado mucho, conforme también a lo que se está haciendo en el conjunto de España, pero hemos mejorado mucho la atención a las personas que estaban en listas de esperas quirúrgicas, 15 días de promedio. Y luego hemos hecho algo también importante, una propuesta que hice en el debate del Estado de la Región, y es que hay una determinada serie de patologías que son muy graves que van a tener una lista de espera cero. Hay cuatro que tienen que ver con cáncer, que va a tener una lista de espera cero, y todo lo que tiene que ver también con el cáncer que afecte a los niños extremeños, que van a tener lista de espera cero. Quiere decir que tienen prioridad, se saltan todos los controles, todas las listas, todos los impedimentos que pueda tener el sistema para que se atiendan con urgencia a esas patologías que tienen una incidencia y que desde luego son motivos obvios de preocupación. Vamos a hablar de educación. Extremadura se ha posicionado en contra, una vez más, de la ley Uber por la puntuación que se pedía de inicio para la obtención de una beca. ¿Dónde está el equilibrio entre esa educación de excelencia que se busca y la igualdad de oportunidades? No es fácil, yo lo tengo que reconocer. A mí no me gustaría estar en el pellejo del ministro Ver, porque este es un tema controvertido. Bien, es verdad que hay dos tipos de becas. Hay unas becas que son sociales, que lo que estimulan es que tengan acceso a la enseñanza, y sobre todo enfocalizándolo en la universidad a aquellas personas que no tienen un nivel de renta que les permitiera en un momento determinado tener este tipo. Y yo creo que eso hay que seguir atendiéndolo de manera muy importante, pero también hay que, en definitiva, exigir a quien tiene una beca a unos rendimientos. Yo no digo que sea el 6,5, que a mí me parece que también no se puede poner el mismo listón, porque todas las comunidades autónomas no tienen los mismos niveles socioeconómicos, y por lo tanto no puede haber un tratamiento uniforme para toda España. Y ya le digo, pero tenemos que también recompensar el esfuerzo. Aquí se está abandonando, se ha abandonado en los últimos años la cultura del esfuerzo. Aquí, algunos... Mire, yo le voy a contar un caso que no es pacífico lo que le voy a decir, pero que quiero hacer la reflexión. Yo hace poco estuve en un medio de comunicación que se entregaban unos premios a empresarios de Extremadura. Y se le entregó un reconocimiento a una chica que estudiaba... Había hecho empresariales, era licenciada en empresariales por la facultad que hay en Cáceres. Su nota media era un 9,2. 9,2. Brillante expediente. La chica, la joven extremeña, cuando le dieron la palabra en el programa, dijo, yo espero que los gobernantes faciliten que nosotros podamos tener trabajo. Mire, yo creo que la obligación de una persona que estudia empresariales, con un 9,2, y su vocación es crear empresas. Por eso estudia empresariales, si quisiera sanar personas estudiaría medicina. Es que hay que cambiar algunas cosas. Y yo creo que también a esa estudiante le diría, ese 9,2 le ha permitido tener beca. Es decir, con el esfuerzo de todos los extremeños, con nuestros impuestos le hemos pagado su carrera. Le hemos pagado su carrera. Hombre, intenta tú devolver algo también a la sociedad extremeña. Es decir, que tú tienes capacidades emprendedoras, la has demostrado, eres una brillante licenciada en empresariales. Es decir, tenemos una cultura donde todo nos lo tienen que dar, todo nos lo tienen que dar. Es decir, nosotros pagamos el 90%, lo tienen que saber los extremeños, del coste de la Universidad de Extremadura. La matrícula que pagan los estudiantes universitarios alcanza el 20% de lo que cuesta realmente, que lo pagamos entre todos. Hombre, hay que tener un esfuerzo también. Hay que devolvérselo a la sociedad, que ha costado mucho el que a esas personas, mucho se les facilite el que estén en la universidad. Hay más cuestiones sobre educación. Se la lanzan los ciudadanos. Muy bien. Yo preguntaría si va a aumentar en la región las plazas bilingües, sobre todo en los colegios, si podría haber una guardería bilingüe también, si habría posibilidades de que se hicieran más guarderías. Y en los institutos también, que hay algunos que todavía no son bilingües. Quería saber si el presupuesto de educación va a seguir existiendo el que tenemos o va a seguir bajando. Yo quisiera saber qué va a pasar con las becas Erasmo, si van a haber otras becas que las sustituyan. Bueno, va a haber más centros bilingües en Extremadura, se está confirmando. Bueno, hay una buena noticia, es que el próximo curso escolar se duplica el número de colegios bilingües. Decía una señora igual de leyes bilingües. Vamos a conseguir todas las escuelas sean bilingües primero, antes de... No podemos empezar la casa por el tejado. Bien que me gustaría a mí que... Porque es fundamental. El conocimiento del idioma es fundamental hoy en día, sobre todo porque los retos que tiene por delante Extremadura, que ya los tiene, ¿no? Pero sobre todo por delante, es un crecimiento hacia afuera. La internacionalización de nuestras empresas, la comercialización de nuestros productos, y el idioma común en estos momentos es el inglés. Y eso lo podemos comprobar en otras naciones, que ya lo tienen tan interiorizado, que todos los documentos de empresa, por ejemplo, lo podemos comprobar en Israel, aparte de que se hable el hebreo, todo está escrito en inglés. Así que cuando alguien pide un presupuesto, no hay que hacérselo ni hay que traducirlo, porque el lenguaje también de la empresa es, en este caso, el inglés. Es muy importante que nosotros sigamos profundizando, y por eso el año que viene duplicamos el número de colegios en estos momentos que tiene la modalidad de bilingües, y nuestro objetivo es seguir incrementando esos porcentajes hasta hacer una escuela completamente bilingüe en nuestra comunidad autónoma. En cuanto al presupuesto en educación, el presupuesto en educación hemos sido muy sensibles con él. El nivel que tiene el presupuesto de educación en España, hay que decirlo, es muy importante en relación a la media europea. En otras ocasiones estamos muy por debajo de la media europea, pero en materia de educación estamos por encima de la media europea. Y algo estaremos haciendo mal cuando tenemos una tasa de abandono escolar muy alta y de fracaso escolar muy alta. No será tanto que tenga que ver con el presupuesto, con el nivel de presupuesto, sino con otras cosas. Y si no lo reconocemos esto, nos estamos engañando. Presidente, tenemos muchas cuestiones por delante. Les ruego un poquito de brevedad en la respuesta para que podamos hablar de cuantos más asuntos mejor. En unos días comienza el plazo de solicitud de la renta básica, una ley que ha salido adelante en un tiempo récord y que ha seguido recibiendo críticas y reivindicaciones después de su aprobación para ampliar el número de beneficiarios y también la ayuda para cada beneficiario. ¿Se plantea a su gobierno ampliar esos márgenes? Hay que decir telegráficamente que la renta básica fue una apuesta del gobierno socialista anterior y que lo ha cumplido un gobierno, en este caso, del Partido Popular. Un nuevo derecho que tienen los extremeños que antes no tenían y que yo lo que aspiro es no ampliar el año que vienen los créditos, sino que se pudiera reducir porque ha mejorado la situación económica mejor que mejor. Es decir, que menos personas por estado de necesidad tuvieran que recurrir a esa renta básica. A mí me gusta más pensar en positivo que no en los escenarios negativos. Hablamos de infraestructuras. En 2015 Extremadura va a contar con un tren de altas prestaciones que va a reducir el tiempo de viaje entre Madrid y Badajoz. ¿Se olvida Extremadura del Aver? No, yo no me voy a... Extremadura no lo sé. Espero que no, pero yo no me voy a olvidar del AVE. Lo que yo no voy a permitir es que España tenga un desarrollo radial por toda la geografía en AVE y que no llegue a Extremadura. Esto no... ni al que asó la manteca se le puede ocurrir. O sea, lo que sí digo es que si nosotros tenemos hasta ahora hecho el 10% del AVE, nuestros hijos no lo conocen a estos ritmos de inversión y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible por tener un tren que circule a una media de 200 kilómetros por hora, que es el de altas prestaciones, que ese es el compromiso de la ministra, que ese es el compromiso que yo lo voy a exigir en todo momento a Madrid para que los extremeños tarden de Badajoz a Madrid, atravesando toda Extremadura, menos tiempo que el que se tarda en un coche. Por lo tanto, competitivo. Hasta que tengamos esa realidad que es el tren de alta velocidad. No lo descarta. Presidente, en los últimos meses ha cambiado un poco el tono político. Parece que la oposición está dispuesta ahora a llegar a acuerdos. Han tenido ya encuentros, reuniones, ¿qué ha cambiado en este tiempo? Bueno, yo no puedo hablar de mí, yo no puedo hablar de los demás. Ofrecimientos de acuerdos siempre he ofrecido. Yo no soy sospechoso, cuando estuve en la oposición, llegaban muchos acuerdos con el entonces presidente del gobierno extremeño. Yo creo que ha habido un momento muy convulso en Extremadura, 28 años de socialismo, se vienen abajo, hay un cambio de gobierno, todo el mundo ha tenido que asentarse. Mucha gente pensaba que este presidente era un presidente interino, que no iba a durar seis meses. Ya estamos en el ecuador de la legislatura. Y yo creo que al final está imperando el sentido común. Y la gente lo que nos pide son acuerdos y la gente lo que pide también son concesiones de unos y de otros. De la oposición que reconoce ya quién es el presidente y el presidente que reconoce que la oposición puede colaborar. Pero yo creo que eso es lo que ha cambiado. Se han producido algunos encuentros. ¿Nos puede avanzar en qué línea van esos acuerdos? Bueno, son acuerdos... Yo tengo que decir que las conversaciones están siendo muy sinceras. No puedo decir lo contrario. Estamos hablando de puntos de encuentro en algunos temas que son capitales para el futuro de nuestra región. Fondos comunitarios, estrategias agroalimentarias, estrategias de industrialización. Se trata de llegar a acuerdos que sean de posibles, como digo, no de imposibles. Porque si no, al final lo que estamos haciendo es un ejercicio de frontón y perdiendo el tiempo. Y a mí no me gusta perder el tiempo. Y tengo que decir que el diálogo está, hasta ahora, siendo sincero. Me gustaría que pudiéramos anunciar los acuerdos una vez que se produzcan. En el Ecuador de la legislatura, ¿qué tienen el haber y qué tienen el debe? ¿Qué le queda por hacer y qué ha conseguido en estos dos primeros años de gobierno? Bueno, yo creo que lo dirán muchos ciudadanos, ¿no? Aquí habrá opiniones para todos los gustos, como es muy normal. Yo creo que ha sido un mérito que no es mío, pero que creo que algo hemos aportado a estabilizar las cuentas de esta comunidad autónoma. No podemos abordar ningún reto que se nos plantee ninguno de los que nos han dicho los oyentes si no hubiéramos estabilizado las cuentas públicas. Porque las entidades financieras no nos hubieran prestado el dinero para seguir funcionando o nos lo hubieran puesto a unos límites que serían prohibitivos. Yo creo que eso lo hemos hecho bien, lo tengo que decir. ¿Errores? Pues probablemente hemos cometido muchos errores. Y eso es muy humano. Y los políticos, aunque no lo parezca, somos humanos. Tenemos la misma virtud y los mismos defectos que cualquier ciudadano. Y tenemos una responsabilidad alta en estos momentos. Creo que algo también hemos hecho bien. Y es que se hable mucho de emprendimiento, de innovación, de arriesgar, de crear... Yo creo que hay un lenguaje distinto en la sociedad extremeña. ¿Cree que una legislatura es suficiente para cambiar ese modelo productivo? Bueno, alguien la tiene que empezar. Yo siempre digo que alguien la tiene que empezar. Algunos tardaron muchos años, otras sociedades muy desarrolladas, en cambios de mentalidad. Hemos aprendido de algunos de estos pueblos para intentar hacerlo de manera más acelerada. Pero alguien lo tiene que iniciar. Y yo creo que nos ha tocado a nosotros. Y yo lo que me gustaría es que el día de mañana, con otros presidentes o con otras presidentas, sigan en esa misma senda. En afianzar mucho las capacidades que tienen los ciudadanos. Y no hacer un gobierno autonómico que anestesie a los ciudadanos. Porque eso nos ha dado unos efectos que han sido devastadores en la economía extremeña. Y por lo tanto, sabiendo que tenemos posibilidades, que tenemos recursos, que tenemos gente trabajadora, que tenemos gente preparada que está saliendo a la universidad, bueno, pues vamos a empezar a mirar menos, a ver qué me puede dar la administración, qué me puede dar y en qué sí me puede acompañar, que para eso sí estamos. Y entre todos tiramos de esta tierra adelante. Yo creo que en eso hemos hecho una labor pedagógica importante. Yo reconozco que al principio, cuando yo hablaba de innovación, de emprendimiento, era como el que predica en el desierto. La gente me miraba un poco raro, pero van cambiando las cosas, ¿no? Van cambiando las cosas poco a poco. Y todavía tenemos mucho camino por andar, sin duda ninguna. Presidente, no me gustaría terminar esta entrevista sin hacer mención al campo. Hemos hablado de ese sector que tan importante es para Extremadura y que también se está transformando. ¿Cómo ve usted la fusión de las cooperativas, que era uno de los puntos importantes para ganar en competitividad que ha planteado su gobierno? Eso es fundamental. Algunas personas me dicen, pero tienes que darles algo. No hay que darles nada. Si se lo puedo dar, se lo daré. El sector lo pide. Sí, sí, lo sé. Pero es que si no se unen, desaparecen. Yo quiero ser muy sincero con los extremeños, que algún día se leerán las hemerotecas. O sea, lo que no me gustaría que alguien dijera, este señor no nos dijo que podía pasar. Pero tenemos ahí fuera unos mercados, primero, que son muy competitivos. Segundo, que son muy grandes. Y nosotros no podemos negociar igual nuestros precios, ni podemos hacer las mismas estrategias para salir fuera, si somos grandes que si somos pequeños. Y por lo tanto, eso es una necesidad. O sea, la integración cooperativa de por sí es positiva. Hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo de manera planificada. Por ahí van a venir las normas del gobierno de España y por ahí van a venir fondos europeos. También lo aviso, que irán a quienes se integren, no a quienes no se integren. Es decir, nosotros hay veces que vamos a los pueblos, y usted lo sabe, porque los recorre igual que yo, y va a un pueblo y hay dos cooperativas, y saluda a los integrantes de la cooperativa, le pregunta qué están haciendo, y se va a la otra cooperativa, y se encuentran los mismos y hacen lo mismo, con ayudas europeas. Eso se acabó. Se acabó, primero, porque no nos lo va a permitir Europa. Y segundo, porque si somos una región seria, vamos a hacer cosas serias. Y si los de una cooperativa tienen algo en contra de los de la otra, por cuestiones personales, Extremadura no está para las cuitas personales de nadie. Y por lo tanto, vamos a hacer integraciones. Yo creo que será mucho más fácil. Y ahí el gobierno va a ayudar. Y ahí el gobierno va a ayudar, y va a apostar y va a poner dinero, también para la integración cooperativa. Pero incluso si no hubiera dinero, es que es una necesidad. Lo digo así de vehemente, si se me permite, pero es un tema muy claro. Fíjese, hay productos en Europa que se están comercializando en Holanda, cuando Holanda no produce determinados productos. ¿Por qué? Porque viene aquí, estamos muy fragmentados los mercados, y al final los intermediarios son otros. Si nosotros nos unimos, nosotros somos nuestros intermediarios internacionales, nosotros tenemos dos grandes grupos cooperativos, que son los mayores productores de tomates de Europa, si se unen, pero que se hacen la competencia por separado. Eso no se puede producir en Extremadura. Tienen que integrarse. ¿Cómo lo tienen que decidir ellos? Yo no los puedo juntar a ellos si no quieren. Pero los dos principales grupos, los mayores productores de tomates de Europa, y se hacen competencia dentro de Extremadura. Oiga, si ustedes se unen, ustedes son los controladores del tomate de toda Europa. Pues hablando de agricultura, de ese sector tan importante para esta región, finalizamos esta entrevista. Muchas gracias por acogernos aquí en la sede de la Presidencia del Gobierno. Muchas gracias. Así terminamos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.